El salvamiento acuático siempre va a tener su evolución, obviamente vamos a dar primeros auxilios, un poco más avanzado, lo que es entrenamiento para salvavidas, las nuevas técnicas, modalidades que debe tener un salvavidas, siempre el acondicionamiento físico que va de la mano y sobre todo aplicando una normativa que ya está vigente, la normativa 182 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Además de esto, también viene a socializar con ellos para que ya se hagan su asociación de salvavidas, porque recién venimos, este fin de semana tuvimos todos los salvavidas del país en el Congreso, tenemos una ley que es de salvavidas y obviamente a futuro los municipios todos tienen que contar con sus salvavidas, y las piscinas, los ríos y espacios acuáticos de alta incidencia turística deben tener salvavidas, porque es un riesgo que personas tengan allí y si no hay nadie que la esté vigilando, es un riesgo para ella misma. Las playas del país, las playas manavitas en este caso, con alta incidencia turística, como es la Murciélago, Crucita, Pedernales, Bahía de Caracas y obviamente Puerto López, donde se registra un alto grado de turistas extranjeros, debe tener, debería tener hace mucho tiempo, porque con esta vez yo he estado aquí como cuatro veces entrenando y capacitando a los chicos de manera voluntaria, ellos aportan nomás lo que tienen que aportar con alimentación y hospedaje y obviamente nosotros como Fundación Salvares venimos de Manta a prestar nuestro contingente con toda humildad y con todo profesionalismo, ahí la necesidad, y ya como le estuve exponiendo anteriormente, hay en todas partes del país, ya Pedernales siendo un punto estratégico para el turismo internacional, debería tener ya, y están tomando la iniciativa los chicos de aquí, me alegro que sean de aquí mismos, jóvenes, nosotros en Manta empezamos así como un grupo de jóvenes, nos reunimos y de nuestro dinero creamos nuestra propia fundación, que es un servicio a la ciudadanía, deberían tener más apoyo de parte de las autoridades locales, de parte de las autoridades provinciales para poder ejercer esta labor, que justamente es de salvar vidas en las playas, y el salvavidas no solamente extrae a la víctima del medio acuático, sino que están pendientes que no la ensucien, algún niño extraviado, picadura de medusa, entre otros accidentes que pueden ocurrir en espacios confinados como playas. Tenemos compañeros aquí que han estado y asistido a las reuniones nacionales que hemos hecho, hemos hecho, nos hemos reunido en Villamil Playas, en Manta, el próximo 21 de mayo nos vamos a reunir en Salinas, porque tenemos que, el borrador que le dije a la ley, tenemos que irlo puliendo, y quien como nosotros que somos profesionales en esta área para ir viendo algunas falencias e implementando ciertas estrategias o metodologías para que el profesional que preste este servicio no cometa ni un error a la hora de intervenir, sea en el medio acuático o sea en tierra. Y es por eso que creo que es necesario que Puerto López, en todas sus playas que tienen muy lindas playas, haya salvavidas, guardavidas o socorristas acuáticos como conocemos. Esperemos que tenga bastante acogida, felicito a los organizadores aquí que se han esforzado, tengo entendido que son los hoteleros de aquí, de Puerto López, también algunas asociaciones y la licenciada Fabiola también que siempre está apoyando porque con ella se gestionó el primer curso. Anteriormente yo había estado acá con los señores del Cuerpo Hombero y obviamente eso es lo que necesitamos, que todos los ciudadanos nos cuidemos todos, no solamente en tierra sino en el agua, porque como le dije con anterioridad, Puerto López es un punto clave a nivel internacional y si no le damos ese tipo de servicio a los ciudadanos, a los extranjeros que en su país están acostumbrados a tener este tipo de servicio, entonces en vez de subir vamos a bajar, es mi humilde opinión.